El Instituto Municipal de Recreación y Deporte A todos quienes hacen parte del área administrativa y deportiva del Instituto de Recreación y Deporte de Chía La 12ª Copa de Edad de Oro de Masivasca Internacional, les puedo decir el balance que hubo En las categorías diferentes, en categoría de más 60 años, el campeón fue, primer puesto, Chía Pilo Basketball Club Segundo puesto quedó el equipo de Rolas y el tercer puesto quedó Torres En la categoría de 50 femenino, el campeonato estuvo bastante importante porque vino México México fue el campeón En los siguientes puestos, segundo y tercero, quedaron los equipos de Codema Y también participaron Rolas, Rolas también participó y otros equipos importantes en esta categoría En 50 masculino hubo un triple empate entre el club Rhinos, el club Pilo y el club de Gatos de Bogotá En el desempate, el campeón fue el club Rhinos, segundo fue Pilo Basketball Club y el tercero fue Gatos En 40 femenino, el equipo campeón fue Cotraecún, extraordinario equipo, el segundo equipo fue Codema y el tercer equipo fue el equipo de Cajicá La categoría, imagínese usted que hicimos un torneo de mayores de 40 años masculino y femenino, 50 masculino y femenino, 60 femenino Hicimos una exhibición con señores de 65 años a 70 y exhibición de hombres también de 70 a 80 años Eso es un ejemplo de vida, es un ejemplo de vida para la juventud, para los espectadores Porque es que hay gente que son 40 años y 50 y dice que ya no hacen deporte, que no caminan Yo en mi equipo de masculino de 70 tengo jugadores de 75, 78 y un señor que nació en el año 42 que tiene 81 años Tenemos el convivio internacional de minibasque desde niños de 7 a 9 años que fue un éxito total hace mes y medio Donde participaron 49 equipos, se hicieron 150 partidos con 750 niños Ese mismo torneo se va a hacer en diciembre del 7 al 11 de diciembre Donde van a participar un promedio también de unos 60 equipos que vienen de diferentes países Va a venir Venezuela, va a venir México, viene República Dominicana, no sé si venga alguien de la parte del cono sur Chía se caracteriza por tener talentos en diferentes disciplinas Conozca quienes fueron los talentos de esta semana en las breves En las breves de esta semana hablamos de porrismo, pues nuestro equipo de porrismo del municipio de Chía y del IMRD Compitió este fin de semana en el campeonato Zambiator, uno de los eventos más tradicionales de Bogotá Allí nuestros representantes lograron medalla de bronce, también medalla de plata Con el Black Nivel 2 Senior Femenino en la medalla de bronce Y con el equipo Jaguar Spin Nivel 1, también tuvieron presencia en el femenino con una décimo primer lugar Y al igual la medalla de plata fue para el Jaguar White Nivel 1 Senior Mixto Un importante logro para nuestro equipo de porrismo de la Ciudad de la Luna La segunda noticia la trae la escalada, nuestra escuela de formación tuvo presencia en la Copa Blocombia de Escalada Que se realizó su segunda válida en Cali Allí nuestro deportista Juan Sebastián Sánchez logró en la categoría de expertos la medalla de oro Ella venía de ser campeón de la primera válida y aquí pues revalida ese primer lugar Y por supuesto también tuvimos la participación de Juan David Chaparro Quien logró en la categoría de novatos medalla de oro para Chía Y la tercera noticia de la semana en las breves tiene que ver con el patinaje de velocidad Pues estuvimos participando, compitiendo en la Copa Tintal Este evento deportivo que tuvo la dirección técnica del profesor Dairo Patiño Le deja al municipio de Chía 13 medallas de oro, 3 de plata y 3 de bronce para un total de 9 preseas Allí se destacaron deportistas en la categoría semiprofesional y profesional de nuestro municipio Deportistas como Angel Juliana Cantor al igual que Adrián Emilio Latorre Por allí también se destacó María Alejandra Santos y Juana Verónica Duarte, entre otros Estamos en agosto, el mes de los vientos Por eso la Junta de Acción Comunal con el IMR de Chía Trabajaron mancomunadamente para traer el siguiente festival Conozca qué pasó en el sector Bochica aquí en Voz Alta Aquí en Voz Alta quiero contarles cómo fue el fin de semana con el IMRD Estuvimos el domingo en el ciclopaseo con el programa de adulto mayor Con la participación de cerca de 210 adultos mayores En los cuales hicimos un recorrido por las vías urbanas y rurales del municipio de Chía Llegando al festival de cometa donde desarrollamos nuestra segunda actividad Con el apoyo de la Junta de Acción Comunal de Bochica La cual realizó su festival de cometas En el cual el Instituto de Deportes estuvo presente Con la premiación, el juzgamiento y todo el apoyo logístico de esta actividad En cuanto a las cometas, una participación de más de 80 personas Elevando cometas en cinco categorías La más grande, la más pequeña, la acrobática, la original y la de vuelo libre Un ambiente especial de familia Es ver a los niños, a los abuelitos, al papá, a la mamá Todos integrados elevando cometas Y el ingenio que tienen al hacer las cometas, eso fue espectacular Se cumplieron los 25 años de este festival de cometas Ya tradicional en el sector Bochica Algo espectacular y maravilloso Que deja ese ambiente deportivo, comunal, de integración familiar Que es lo que le gusta a la gente en este tipo de espectáculos Como el evento de cometas Que está inmerso dentro de la celebración del festival de cometas Bingo, bazar y feria de pueblo que hace el sector Bochica Esta estrategia hace parte de un proceso transversal De los programas del Instituto de Deportes En los cuales articulamos el sector comunitario Con el programa de adulto mayor En pro del beneficio de toda la comunidad También la articulación con la Junta de Acción Comunal De Bochica Y las demás juntas de acción comunal Que vendrán realizando este tipo de actividades En los meses siguientes Este tipo de ciclopaseos Queremos implementarlos y realizarlos Con las escuelas deportivas Y con los diferentes programas del Instituto de Deportes Con las escuelas